Continuamos hablando de los estrenos, ya repasamos los cuatro estrenos nacionales. Nos quedan pendientes los cinco internacionales y que van a arrancar, como suele pasar todas las semanas, con el estreno semanal de terror. Y en este caso se llama La Luz del Diablo. Hace un mes y medio arrancábamos con octubre, o arrancábamos octubre no, hace un mes y medio teníamos un estreno que era La Escalera del Diablo. Después pasamos a tener uno pegadito, en serio, El Ascensor del Diablo. Y ahora, tres semanas después, llega La Luz del Diablo. Parece que hay poca creatividad en el género. Al haberse cada vez más posesiones en el Vaticano, el mismo Vaticano habilita escuelas de exorcismo fuera de Roma. Y por ahí pasa la historia, porque hay una joven monja de Boston que intenta ser la primera monja en ser habilitada para hacer exorcismos. Una tarea que hasta ahí había sido solamente de hombres. Desde eso va La Luz del Diablo, nada nuevo, bajo el sol, nos vamos para Lilo, Lilo, Cocodrilo, con Javier Bardem, que es una suerte de buscavidas del arte. Un poco mago, un poco actor, un poco cantante. Y al empezar la película encuentra en una vieja tienda de mascotas a un pequeño cocodrilo cantante. Y no sabe lo bien que canta, además. Intenta llevarlo al escenario para hacer plata, el cocodrilo se frisa contra el público y entonces lo termina abandonando en una casa. Y a esa casa llega una familia con un chico adolescente, solitario, que se va a hacer íntimo amigo de Lilo, el cocodrilo. Pero ¿se puede tener un cocodrilo en New York en una casa? Bueno, por ahí va esta aventura para chicos muy entretenida. La señora Harris va a París, una comedia que llega del Reino Unido. La señora Harris anda por los 50, más o menos. Espera siempre a su marido, que vuelva de la Segunda Guerra, no cree que haya muerto. Y trabaja como empleada doméstica en varias casas de Londres. Así conoce a un vestido genial de una patrona, que es un vestido de Dior. Y dice, ¿por qué yo no tengo derecho a hacerlo? Y viaja a París a comprar su vestido. Súper entretenida la señora Harris va a París. Es amenaza explosiva, remake de la película Desconocido del año 2015. Hay un gerente de un banco, se sube al auto con sus dos hijes pequeños para llevarlos al colegio. Lo llaman al celular y le dicen, mirá, tenés una bomba abajo del asiento, chango. Y va a estallar si le avisas a alguien, si llamás a la policía, si le avisas a tu familia. Y ni te cuento si alguno de los tres se baja del auto. A partir de ahí arrancan 90 minutos de muchísima tensión, previsible, pero entretenida. No odiarás el estreno más interesante de esta semana. Alessandro Mastroianni es Simón, un cirujano italiano, judío. Está remando en un curso de agua que va pegado a una ruta. Hay un accidente de autos, se baja del bote y va a asistir. Hay un hombre desangrándose. Empieza a ayudarlo. Al ver que tiene un tatuaje de una esvástica en el pecho, decide dejarlo morir. La culpa lo invade y comienza a ver quién era ese señor muerto y además a acercarse de alguna manera a su familia. ¿De dónde sale ese nazismo? Al mismo tiempo, él está golpeado cuando empieza la película por la muerte de su padre. Su padre nada más y nada menos que un sobreviviente del holocausto. O sea que un hijo de un sobreviviente del holocausto se encuentra en esta situación, en su profesión de médico, pero con un neonazi de frente. Película súper interesante en lo que plantea, más todavía teniendo en cuenta que es una película italiana y en Italia acaba de surgir una primer ministro de la ultraderecha. Se llama No odiarás para mí el estreno más interesante de la semana.